Aquí tenemos los pilotos, el árbol es maravilloso, un piloto Toha, las facciones no son mencionadas. Es como si te imaginas a quién es la facción. Obviamente, esto tiene que ser el remoto de Mototronica. Recuerdas a las compañías de alguna manera. Tienes a Daddygaz Gazelle, Photon, Pano, Xiu Shihan, Agnes Ferreira de Defiance, el piloto de Defiance. Olga, el piloto nomad, McQueen de Ariadna y muchos otros. También tienes diferentes remotes que tienen diferentes valores en el juego. Es un juego divertido para todas las familias. Es un juego divertido para todos los públicos. Es un juego divertido, muy rápido. Crasando con los remotes, disparando las minas y disparando a los otros. Y desplazando los objetivos y evitar los ataques de los enemigos. Así que sí, esto está sucediendo y es finalmente aquí. Y vamos a hacer demos en Adepticon, GenCon y Interplanetario. No sabemos cuándo se va a lanzar, pero sabemos que es un buen juego. Así que veis esto. ¡Chau! ¡Gracias!